Muchísimas gracias por la invitación y que las personas y los invitados tengan ahí conocer el tablero Kanban. Voy a hablar rápidamente de lo que es un tablero Kanban y el open source que me ha ayudado mucho en poder implementar el tablero Kanban en una aplicación. ¿Vale? En mi experiencia he estado desde desarrollador hasta project manager, scrum master, product owner y últimamente como director. Entonces he pasado por todas las etapas y por todas las facetas y siempre hay un mínimo proceso que es el entregar valor al cliente, entregar siempre los productos que él espera y poderlo entregar en tipo y forma. Creo que es el sueño de todos, incluyendo al cliente. Entonces el tablero Kanban nos va a ayudar muchísimo a poder visualizar ese flujo de trabajo, ese trabajo en equipo. Entonces yo creo que mucha gente está aquí presente, ya ha manejado el tablero Kanban y obviamente ayuda muchísimo a sacar los proyectos y las entregas de valor. Entonces un tablero Kanban es una herramienta ágil de gestión de proyectos, nos va a ayudar muchísimo en visualizar todo lo que es el flujo de trabajo. Obviamente podemos limitar también el trabajo de acuerdo a los equipos y la finalidad es maximizar la eficiencia de lo que es el flujo de trabajo. Entonces las piezas fundamentales de un tablero Kanban es tener columnas que en cada columna se puede representar como una etapa, como un equipo, también dependiendo del objetivo que tenga el tablero. El WID, que es el Working Process, nos va a ayudar para limitar el trabajo que esté en dichas columnas. Las tarjetas, las tarjetas, pues son básicamente lo que el usuario espera de, ¿no? Si el usuario espera, oh, necesito un módulo de usuario que tenga esto, esto y esto y esto y espero esto. Eso es básicamente lo que son las tarjetas. Entonces, hay muchos equipos lo utilizan, ayudan mucho a comprender qué es lo que espera, qué es lo que quiere, ¿no? Entonces son las tarjetitas, nos van a transportar la funcionalidad del cliente. Y, por último, tenemos lo que son los Spring Line o los renglones, que prácticamente se utiliza para tener una administración más organizada del tablero, ¿no? A lo mejor podemos ahí dividirlo por proyectos, por equipos, por fases, no lo sé, dependiendo de cómo el equipo pueda administrar el flujo de trabajo. Entonces, básicamente, eso es lo que tiene un tablero Kanban para poder administrar el trabajo. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, pues mayor visibilidad, la visibilidad en que todos los equipos vean cómo va fluyendo el trabajo, aumento de la productividad. Ya, 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 ya no va a haber un, pues es que no, no me dijeron o, este, pues sigo esperando a ver qué me dicen. Si ya sabemos cómo es el flujo y cada vez que llega una tarjeta, pues ya debe de haber quién lo va a estar tomando, ¿vale? Va a haber una mayor flexibilidad en las ponencias pasadas cuando escuchábamos a Janet que decía del famoso, este, cuando hace falta entregar algo, pues esas tarjetitas, oye, si yo te pedí este módulo, pero me falta esto y lo que te lo dejo como este, deuda técnica, ¿no? Las famosas deuda técnica. He tratado de, ya no decirles deuda técnica, porque ya le, como que el equipo ya no les gusta, no les gusta la palabra deuda técnica, yo creo que la palabra deuda. Entonces, bueno, pero existe y es algo que debemos también administrar, ¿no? Lo que hace falta de la fase pasada o del sprint pasado o la entrega de valor pasada y que se tiene que realizar, ¿vale? Mejora la concentración del equipo. Obviamente estamos concentrados en que este producto salga y las entregas de valor. Entonces, hay una mayor concentración en el equipo. disminución de desperdicio, el tener esta visibilidad nos quita el yo no supe, yo no sé, no sé qué área sigue, cuestiones así que siguen pasando, ¿no? Va a haber una mayor colaboración entre, oye, yo termino esto, te lo voy a colocar en tu columna y de ahí, pues, vamos a ir viendo que vaya fluyendo el trabajo. O también el ver ciertos bloqueantes o ciertos cuellos de botella para poder apoyar al equipo y, obviamente, destrabar la tarjetita, ¿no? Vamos a tener una mayor previsibilidad del flujo del proyecto. En cada columna vamos a estar viendo, oye, si vemos, si agregamos estos en esta fase o en este sprint, podemos tener estas entregas de valor y poder ahí dividir o poder tener más visibilidad si va a haber el número de entregables o de sprints, de acuerdo a la naturaleza del proyecto, obviamente, y poder decir, ah, y de esta entrega de valor, le voy a entregar el módulo de contabilidad y el módulo de facturación, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar mucho el tablero también a poder dividir ciertas tarjetas y poder tener esa previsibilidad de qué es lo que te voy a entregar en cada entrega de valor o en cada término de sprints. Y, obviamente, la alineación de los valores de la empresa. Entonces, ahí el tablero es, vamos a estar alineando esos valores, nos va a estar ayudando, obviamente, en tener esa colaboración, en tener ese espíritu de mejora continua en todo lo que es el flujo y el trabajo en el proyecto. Entonces, está muy alineado y, obviamente, el poder crear esa colaboración entre equipos ayuda muchísimo y empiezas a crear tus equipos de alto desempeño, ¿no? Y eso es bonito irlo viendo. Poco a poco, obviamente, si lo manejamos en agilidad o en sprints, no lo vamos a ver en el sprint 1, ¿no? Eso ya lo vemos en equipos de alto desempeño, ya el cuarto, quinto sprint, cuando ya todos se hablan, ya todos se comparten, ya todos, el equipo ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Y cómo utilizar un tablero, Cameron? El cómo utilizarlo es, básicamente, el tener la visibilidad y el objetivo del tablero. Entonces, si vamos a visualizar un tablero macro, bueno, vamos a crear un tablero macro donde vamos a estar todas las áreas y vamos a ir fluyendo en todo en este proceso. Pero si es un tablero que es nada más del área, el área de desarrollo, un tablero para el área de Cuba, que esto también es válido, se tiene que tener el objetivo de la creación de ese tablero, ¿no? Entonces, y nos va a ayudar en toda la visualización del trabajo, que es lo que queremos visualizar, ¿no? Y lo que el equipo necesita saber. En cada columna o cada fase del tablero, pues vamos a estar detectando cuellos de botella, en el cual estén complicando el club, ¿no? Bueno, en cada columna también vamos a tener lo que es el WIC, lo que es el working process, ya lo había comentado. Nos va a estar limitando de cuántas tarjetas vamos a poder admitir en cada columna, ¿vale? Y la transparencia de la información para todos los equipos, creo que eso es fundamental en que en todos los proyectos, ya sea en Waterfall, ya sea con agilidad, ya sea como lo que lleven, la transparencia debe de estar siempre presente. La transparencia nos va a ayudar a que todos los equipos fluyan y que todos tengan la misma información y que podamos ayudar y podamos entregar todas las entregas de valor en tiempo y forma. Vamos también a poder visualizar lo que es en el tablero, en el cual, oye, si un equipo ya tiene mucho tiempo con esta tarjeta, pues ver, oye, ¿por qué estás tardando en esto? Oye, es que necesitamos el visto bueno de esto. Bueno, pues ya empezamos a visualizar por qué se están tardando los equipos a pasar las tarjetas, ¿no? Vamos a automatizar procesos de trabajo en el tablero. Eso ya hablamos específicamente, tener un tablero Kama en una aplicación, en un sistema que nos va a ayudar a, obviamente, automatizar todo nuestro flujo, el poder automatizar a lo mejor algunas fechas, automatizar algunas notificaciones. Para eso nos ayuda la tecnología, en este caso, tener una plataforma que nos ayude a administrar el proyecto en modo de tablero Kama. La automatización creo que nos ayuda muchísimo y nos va a ayudar a disminuir esos desperdicios de tiempo, ¿vale? Y, obviamente, el tener una plataforma nos va a ayudar a tener esas métricas claves en el flujo de trabajo, obviamente, para mejorar. En cada entregable, entonces debe haber algún team back, ¿no? En el mundo de la agilidad, le llamamos retrospectiva, que puede ayudar mucho a, oye, de acuerdo a la métrica de este sprint o de esta fase, pues nos tardamos más en esto. Ah, ¿por qué pasó? Oye, es que no tuve el servidor o cuestiones así, ¿no? Entonces ya empieza el equipo a obtener esa información y estas métricas de, oye, ¿por qué nos tardamos en esto? O, ¿por qué tanto tiempo las tarjetas vivieron en el área de pruebas? A lo mejor porque a lo mejor el equipo de pruebas pues tienen que estar creando manualmente, ¿no? Las pruebas y no tienen un sistema de automatización. Entonces ya empezamos a ver los puntos en el cual podemos mejorar como equipo en el siguiente sprint, en el siguiente proyecto o en lo que se venga, ¿no? Entonces es importante tener esa retrospectiva y ayudada con las métricas para poder ir mejorando cada vez que tengamos proyectos en la mesa, ¿vale? Entonces, básicamente eso es lo que nos ayuda un tablero Canva, cuáles son los beneficios y lo que es un tablero Canva. Voy a pasar a mostrarles el open source, que es el Canva, que a mí en lo particular me ha ayudado desde hace tres, cuatro años que lo he estado utilizando. Yo sé que hay muchas plataformas y más de pago que ya nos ayudan a tener un tablero Canva y hacerlo más bonito, a lo mejor es más vistoso, cuestiones así, ¿no? Pero obviamente son de paga y cuestiones así. Entonces, cuando encontré este open source, que es el Canva, yo empecé a revisar y dije, ah, bueno, tiene las funcionalidades básicas de lo que es un tablero Canva y me va a ayudar. Me va a ayudar, obviamente, a ir que el equipo vaya viendo, tenga esa visibilidad, esa transparencia y el poder avanzar en el flujo de trabajo. Entonces, me voy a pasar rápidamente a lo que es el tablero Canva. Para poder bajar el open source, su página es el Canva.org y ahí, bueno, ahí tienen los links para poder bajarlo, qué idioma lo podemos instalar, la documentación requerida y los plugins que se pueden instalar. La verdad es una herramienta muy útil, es un open source, para mi gusto, básica, bien, funciona bien, me ayuda muchísimo, al equipo le ha ayudado muchísimo, es muy fácil de utilizar y, bueno, ahí en su página encontramos toda la información que se requiera para poder instalarla y manejarla, ¿vale? Y, obviamente, como es open source, bueno, podemos hacer una asumida, ¿no? Pero, bueno, entonces, si la quieren bajar, ahí está la página y ya lo tengo instalado, de hecho, bueno, es mi herramienta básicamente diaria. y es muy intuitivo, es muy fácil de utilizar. Voy a meter algunos, este, en algunos que ya tengo aquí ya dados de alta. Estas son las tarjetitas que estuvimos, este, explicando de cómo podemos, este, ir viendo, ¿no? Este, a lo mejor aquí ya empiezas a tener cierta información o descripción de lo que es la tarjeta, este, podemos editarla, podemos agregar comentarios, podemos, este, agregar, este, capturas, documentos, todo lo que se, todo lo que requiera el equipo para poderlo, visualizar la tarjeta de lo que es lo que quiero, ¿vale? Entonces, ahí me salí, perdón, y, 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 pues, yo lo tengo, yo lo tengo en estas columnas, ¿no? Lo tengo en estas columnas, es lo que a mí me ayuda, ¿no? Tener un backlog, luego incluso, si ya está realizado, bueno, ya, ya en una columna de, ya está realizado, pruebas, instalación, terminado, cancelado, ¿no? Para mí me ha funcionado, pero pues obviamente, les puede servir otro diferente, ¿no? Entonces, voy rápidamente a, a cómo podemos crear un, un, un tablero, entonces, aquí le, le voy a poner, este, es, un, un tablero, rápido, aquí me dice que, que si puedo, lo puedo, lo puedo duplicar, y obviamente, al momento de, de duplicarlo, me va a decir, bueno, qué permiso, los roles, categorías, y todo eso, y es más, hasta podemos, hasta copiar las, las tareas, ¿no? Digo, no, yo con esto, soy feliz, entonces, este, me lo voy a guardar, ¿no? Entonces, ya, ya en mi, ya me creó mi, mi, mi proyecto, empezó, el Voodoo, empezamos a, a tener, la visualización de, de, la configuración del, del, del proyecto, que obviamente, se va a estar traducido, en, en el, en el tablero, como le dije que copiara todo, bueno, me copió todo, todo lo que son mis columnas, y todo eso, pero eso es fácil, sí, obviamente, si, si, si no lo requerimos, pues podemos configurar el proyecto, y, y, y aquí, facilísimo, lo podemos, a ver, ¿qué columnas tengo? Tengo backlog, en curso, hecho, en pruebas, instalado, terminado, y, eso es lo que a mí me ha funcionado, pero a lo mejor, alguien de ustedes, o sea, backlog, a lo mejor, en curso, sí, a lo mejor, hecho, no, no me sirve, pruebas, pues obviamente, sí, o terminado, cancelado, no lo sé, ¿no? o sea, aquí, aquí, aquí puedes seguir jugando con los nombres de, de, de las, de las columnas, los, los, los carriles, que son los carriles que les comentaba, Juan, lo puedes ir separando por fases, o, yo, yo lo tengo aquí separado por cliente, ¿no? Entonces, eh, pero puede ser que, que en vez de, bueno, yo tengo aquí, este cliente, a lo mejor sea fase uno, ¿no? Fase uno, eh, la, la otra es, sea fase dos, a lo mejor ya, ya identificamos, eh, que solamente van a ser dos fases, ¿no? Pero, pero esto nos va a ayudar a, a, a tener ya más fácil el, 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 la administración del proyecto, porque empezamos a tener, eh, la, la división de las tarjetas, eh, de acuerdo a las fases, entonces, ahí ya cumplimos, lo que ya habíamos, este, visto anteriormente, la previsibilidad de, 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 el flujo de trabajo, entonces, ah, bueno, entonces, pues podemos dividirlo en, en dos fases, voy a, voy a borrar lo que, de aquí, ya prácticamente, este, ya, digo, mis carriles son fase uno, fase dos, eh, las categorías, bueno, eh, ahí, yo lo tengo esas categorías, ustedes pueden servirles otra, los permisos, hay roles personalizados, y aquí, acciones automatizadas, esta es una parte fundamental, de, que me encantó, de, 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 este, open source, porque nos va a ayudar a realizar ciertas tareas, o ciertas acciones, más bien, eh, automáticas, de acuerdo a nuestras necesidades, que es lo que, es una de las ventajas, de tener una plataforma, este, este, automatizado para un tablero campo, ¿no? Aquí, prácticamente, ¿no? Cuando creamos, o, o, o editamos una tarea, este, pues va a tener, este, prioridad uno, ¿no? Y me lo vas a poner en color naranja, ¿no? Y son, son, son reglas que yo, bueno, que yo he estado, este, dando de alta, pero, básicamente, agregarlas, es súper, súper, sencillo, ¿no? Entonces, nomás ponemos agregar una acción, y yo quiero, este, al momento de, aquí, aquí, me vas a mandar un correo, este, al grupo de, a este, a un, a un grupo, a un grupo de, de miembros, ¿no? Entonces, ¿en qué evento? Pues cuando lo, cuando voy a crear el, la tarea, me vas a mandar un correo al, al, al grupo, que yo le asigne, y les va a llegar, les va a llegar al grupo, que va a estar, este, asignado, ¿no? Entonces, fíjense, ¿en qué columna? No, pues, este, cuando esté en curso, ¿no? Entonces, le, le vamos a poner en, ¿qué, qué, cómo les va a llegar? Este, le vamos a poner, no sé, nueva, nueva tarea, este, en el tablero, no sé. Ya lo vamos a guardar, y bueno, todos estos, bueno, pues, les digo, son, son reglas que yo he estado, este, creando, a lo largo de, de este tiempo, y aquí está nuestra, nuestra tarea que acabamos de hacer, ¿no? Entonces, esas son, son, son la, la, la automatización que puedes crear, en, en esta, en este open source, que ayuda, ayuda muchísimo. De hecho, hasta me dice, oye, me llegó el correo de esto, ah, sí, es que ya estás, ya estás dado de alta en mi tablero, y ya te puse esto, y, es para darle, ah, no, fantástico, está bien. Entonces, este, esa es una de, de las, este, funciones que me encantó de, de este open source, tener este, este tipo de, de, de módulo de, de crear acciones automatizadas, ¿vale? Entonces, bueno, y aquí hay otras, este, característica o configuraciones, de, del, del cambo, del cambo, entonces, ahí, si, si tienen la oportunidad de bajarle, y empezarle a, aplicar van a ver que esto es una chulada de, de, de aplicación. Entonces, bueno, nos vamos a, a nuestro tablero, como ya lo vimos, es fase 1, fase 2, y ahí, y ya lo configure, y decimos, bueno, en el backlog vamos a tener, este, no sé, este, creación de módulo, de ventas, ¿no? Entonces, aquí le ponemos aquí una descripción, una descripción detallada, este, de lo que quiere, el usuario, ¿no? Y aquí, obviamente hay muchas, este, o como, muchas técnicas de cómo crear una, una tarjeta de, de, de funcionalidad, o, o, o describir, ¿no? La, la funcionalidad que uno quiere, ¿no? Y aquí, bueno, a lo mejor, la etiqueta, pues, no es baje, ¿no? Aquí ya la tenía, es mejor negocio. El color de la tarjeta, bueno, amarillo, persona asignada, ah, se lo voy a asignar a tal persona, ¿no? En este caso me lo voy a asignar a mí. Aquí es lo que le decía, yo ya tengo, eh, equipos ya, dados de alta, entonces, aquí me va a aparecer, me lo voy a, lo voy a mandar al grupo tal, ¿no? En vez de una persona, es a un grupo. Otros asignados, a lo mejor, aparte de mí, es nada más quiero que esté enterado, este, tal persona, ¿no? Entonces, ya también lo, lo agregas, ¿no? Y aquí puedes agregar N personas. Entonces, este, esto, esto me gusta mucho porque también ayuda a la transparencia del equipo al tener esa comunicación, ¿no? Ya por correo, este, y obviamente por tablero de, las tarjetas que se van dando, ¿no? La, la categoría que podemos, este, darle a lo mejor, este, fue un hallazgo, ¿no? Es un hallazgo, o a lo mejor, este, complementando con, con, con Janet, es una deuda técnica, ¿no? No sé. Ahí lo que, lo que ustedes puedan, este, configurar. Obviamente lo voy a poner en la fase 1, este, lo voy a poner en la, en la columna del backlog, cuando fue en curso, hecho, no sé. La fecha de inicio, desde hoy, ¿no? Fecha límite, tiene que estar antes del, no sé, 8 de abril, ¿no? Entonces ya lo puedo. Ya, ya teniendo, este, o a lo mejor ponemos aquí, la fecha inicio del sprint, Transportándola a, a un uso de, de, de agilidad de Scrum, le ponemos fecha inicio del sprint, y fecha fin del sprint, ¿no? Y aquí, obviamente le vamos poniendo, esto es más administrativo, ¿no? Y claro, nos ayuda muchísimo, ¿no? ¿Cuántas horas, este, fueron presupuestadas? A lo mejor fueron 10, pero las, las que realmente fueron, pues fueron 15, ¿no? Entonces, esta es una métrica muy importante, ¿no? Porque, pues prácticamente, en todos los proyectos, pues hay presupuesto, entonces a lo mejor nosotros presupuestamos 10 horas, pero realmente nos tardan 12 horas, ¿no? Y pues eso conlleva, este, pues dinero, ¿no? Dinero. Entonces, bueno, ya lo guardamos, y bueno, ya, ya, ya nos empieza a, a crear nuestra, nuestra tarjetita, ¿no? Y entonces ya empezamos a, a visualizar, y a empezar a jugar, ¿no? A lo mejor este, lo voy a mover que ya está en curso, ¿no? Obviamente yo, yo lo voy, lo voy moviendo de acuerdo a, a, a qué fase, este, lo, lo voy a, atender, o el equipo lo va a atender, como les comenté, eh, esto es para llevar esa visibilidad del, del flujo, el equipo de, de las tarjetas, y obviamente llegar a, a, a una fecha de, entrega de valor, en tiempo y forma, ¿no? Y nos va a dar la visibilidad, a lo mejor dices, no, sabes que, esta tarjeta la voy a mover en la fase 2, y, y este, y lo va a atender, para persona, ¿no? Que a lo mejor, dices, bueno, como ya se movió a la fase 2, ya, ya, ya no lo va a tener, este, tal persona, entonces, lo, aquí, bueno, aquí debe de haber la descripción, aquí, subtareas, y que, esto también está súper genial, entonces, les comento, o los comentarios, ¿no? Dice, este, se pasa de funcionalidad de la fase 1 a la fase 2, ¿no? Entonces, aquí ya, aquí podemos asignar, aquí le, aquí le vamos a asignar esta misma, esta misma tarjetita en la fase 2, ¿no? Me la voy a asignar a mí, ¿por qué me la estoy asignando a mí? Porque cada vez que, que yo mando un comentario, agrego una tarea, digo, bueno, una tarjeta, pues les va a llegar un correo, ¿no? Va a llegar un correo, y es parte de, de esa transparencia de la, de la notificación por correo, entonces, ahorita se lo asigno a alguien, pues bueno, le va a llegar y va a decir, ¿y esto qué, ¿no? Por eso me lo estoy asignando a mí, y también me va a estar llegando a mí esos correos. Entonces, y básicamente podemos, aquí tenía el seguimiento de esta tarjeta, ¿no? Con comentarios, llega el equipo, pues, oye, ¿sabes qué? Veo un bloqueante en esta tarjeta, porque necesito el visto bueno de, de contabilidad, ¿no? No sé. Entonces, empiezas a ver, te va a llegar el comentario por correo, entonces ya empiezas a, a, a poder darle seguimiento, y es cuando ya empieza este tablero, y esta aplicación, el Camboard, es, a, a poder unir a los equipos, y a poder, este, sumar los esfuerzos, para que se, para que se lleve a cabo, la, la tarjeta, el proyecto, y, y tenga esa entrega de valor. Esto de las subtareas, esto está buenísimo, cuando, cuando lo empecé a utilizar, me ayudó mucho. Entonces, voy a agregar una subtarea, a lo mejor en esta tarjeta, yo soy, yo soy el líder, ¿no? El líder técnico, pero, sabemos que, 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 que va, que otras personas expertas, no sé, a lo mejor del back, del front, de, de test, no lo sé, necesitan también utilizar, o, o saber, de, 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 esta funcionalidad. Entonces, lo voy a poner así, este, tarea front, no sé, este, pantalla, pantalla de ingreso, ¿no? Y esto, pues, bueno, a lo mejor se lo agrego a otra persona, pero, bueno, me lo voy a agregar a mí, porque aquí me llegue a correr a mí, ¿no? Y a lo mejor son 12 horas, ¿no? Voy a poner, después de esto me va a crear otro. Entonces, va a decir, este, creación, creación, eh, de servicios, ¿a qué? ¿no? O, le voy a poner, a lo mejor lo va a tener otra persona, ¿no? Entonces ya se lo asigno. Y este me va a llevar 10 horas. Y voy a, y después de esta voy a crear. Entonces, eh, pruebas de pantalla para ingreso. ¿no? Este, eh, obviamente lo va a crear la persona de, otra persona que a lo mejor es de texto, ¿no? Pero este me lo voy a asignar. Y se va a llevar 5 horas. Entonces ya le pongo, voy a quitar esta, que llevo la camina. Y en esta tarjeta para poder entregarla, pues aquí ya me, ya me empiezan a, a tener las subtareas. Ah, bueno, para esta tarea, obviamente yo soy el líder. Y ahora aquí está Chuchito, aquí está, eh, Pedro y aquí está Manuel, no, no lo sé. Y dice, ah, bueno, esto lo vamos a empezar a hacer. Entonces ya la tarjeta, como está en hecho, este, en la columna de que ya está, eh, se está realizando, pues ya, eh, la persona entra y dices, ah, bueno, ya, ya está, ya está corriendo, ¿no? Entonces ya está creando esto. Entonces ya cuando, cuando sepa que ya, que ya, este, terminó, pues ya, tarea ya resuelta. Entonces ya, ya empieza, este, ya sabe, este, a lo mejor el de Backend. Ah, bueno, ya, ya crearon la pantalla, entonces yo también ya, ya voy a empezar a trabajar, ¿no? Entonces ya empiezan a, a, a trabajar en las tarjetitas diferentes personas. Obviamente la, el, el que está asignado, pues es a, a mí, pero yo soy el, el que, el que tengo el, el, la creación de, de, de la tarjeta, o el líder de la tarjeta, pero, bueno, de esa tarjeta, pues son varias personas que, que están involucradas, ¿vale? Entonces, esto, esto me ha servido muchísimo, muchísimo, en cada una, porque ya de una tarea, a lo mejor, se veía tan sencilla, eh, pues ya se hizo más grande, ¿no? Porque a lo mejor necesitamos otras áreas, intervención de otras áreas, a lo mejor seguridad, o a lo mejor infraestructura, o a lo mejor contabilidad, riesgos, no sé, y empezamos a ver, y entonces ya se ve, ya, todo el equipo ya tiene la visibilidad de, oye, esta tarjeta, pues sí es compleja, ¿no? Y no creo que te la tenga en la fase uno, la cual te la tenga en la fase dos, o fase tres, no lo sé. Entonces, este manejo de las tarjetitas, pues sí, ayudan mucho, y, y, y obviamente aquí vas agregando, el, la información, ¿no? Aquí también, en, nos va dando la, la analítica de, de esta tarjeta, ¿no? Cuánto tiempo estuvo aquí, cuánto tiempo estuvo aquí, y, y, y es cuando empezamos a ver esos cuellos de botella, ¿vale? Y bueno, vamos, mandando, este, la tarjeta en cada una de las fases, obviamente aquí esperamos a, a que todos fluya, y, y que esté terminado, y que, que todo está ya liberado, todo eso, ¿no? Esa es la manera que como yo lo, yo lo administro, A, a, en un proyecto, en una área, o en una empresa, pueden tener sus, sus procedimientos, o su forma de cómo llevar los proyectos, ¿no? A lo mejor, y dependiendo de la naturaleza del proyecto, puede ser agilidad, puede ser, este, encascada, como sea, pero, bueno, aquí el tema es que todos los equipos involucrados, sepan cómo vamos a, a ir manejando en cada, en cada fase, o en cada columna, ese, ese trabajo, ¿no? Oye, vamos a tener un backlog, o, o en espera, este, luego, en vez de curso, va a ser, este, ¿no? Después de desarrollo, este, implementación, a, a un ambiente de prueba, ¿no? Ahí ya se empieza a involucrar lo que es la, la, la filosofía de DevOps, ¿no? Oye, este, lo voy a, lo voy a, lo voy a instalar a, a ambiente de pruebas, ya que esté, ya pasa al equipo de pruebas, y así se va, ¿no? Entonces, ahí podemos ver la visibilidad de todo ese club. Obviamente, este, o persona, este, CanBoard, eh, pues, aparte de, de que tengamos este tablero, eh, lo podemos ver en, en listas, y, bueno, aquí no más tengo una, pero aquí puedes ver en listas, podemos ir administrando, y, pues, obviamente, y, y tener ese reporte en forma de lista, ¿no? Eh, nuestros, eh, calendarios nos lo muestra aquí, bueno, aquí está, ¿no? Obviamente, cuando son muchas tareas, bueno, eh, ahí tienes más, mayor visibilidad cuando una tarea, eh, o cada tarjeta cuando termina, ¿no? Y, también tienen, para los que son, este, más, este, de, de Gant, pues, obviamente, también aquí está la funcionalidad de Gant, que ayuda también bastante, eh, una vez cuando, si el proyecto es, de, 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 de Waterford, pues, el Gant es súper entendible, ¿no? ¿No? Gracias.